Hola, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con nuestro seminario online del día de hoy. Primero, quisiéramos saber si nos pueden indicar en la sección de preguntas o en el chat si nos están escuchando bien antes de comenzar. Ok, listo. Ya nos escuchan. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un programa que tenemos, CTS Embark México con Numa. Entonces, vamos a platicar sobre Adenius y sobre algunas experiencias que se han dado sobre emprendedurismo en movilidad. Para ello, Ana Martínez es Comité Jedi de Numa. Entonces, ella nos va a moderar la sesión y nos va a estar presentando a nuestros amigos. Entonces, Ana, adelante. Hola, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos aquí pues para responder todas sus preguntas. Muy bien. Quiero presentarles a Fernando Lebro de la Rea. Él es Founding Partner de Numa México. Y nosotros lanzamos en enero de este año un programa de emprendedores en movilidad con CTS Embark. Entonces, ¿qué les ha contado un poco de...? Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Es un gusto estar con CTS Embark y participando en este seminario. Quisiera comenzar platicando un poco de qué es Numa para dar perspectiva y después pasar con la parte importante, que es hablar con nuestros emprendedores. Numa se ha consolidado ya como un actor líder en el ecosistema de emprendedores digitales, con ya cerca de 15 años integrando a una comunidad de inventores, de emprendedores, de creativos, acelerando y resaltando la innovación. Somos una comunidad internacional. Tenemos presencia con sede original en París. Ahora tenemos presencia en París, en México, en Moscú, en Bangalore, en India, en Casablanca, en Marruecos y en Barcelona, en España. Con tres misiones. Estructurar comunidades por medio de eventos especializados. Ayudar a compañías a dar al salto digital a través de innovación y experimentación. Y el proceso de aceleración e incubación de startups. Seguimos creciendo internacionalmente. Estamos buscando llegar para el 2019 a 15 países. Y la entrada a México como primer punto en América por parte de Numa Internacional fue a partir de una alianza estratégica con Venture Institute. Venture Institute la fundamos Federico Antoni y yo, Fernando Lila de la Rea, en el 2010. Y hemos creado esta red de innovación originalmente a partir de programas educativos y de investigación enfocados en el emprendimiento, promoviendo el emprendimiento a través de procesos de incubación y de aceleración y colocándonos al centro de este movimiento de emprendimiento digital en México. Les cuento un poco de números. A nivel global, Numa genera 1.500 eventos al año. 80.000 personas asistieron simplemente en nuestra sede central en París. Con 105 startups aceleradas. Levantando en promedio cada startup 550.000 euros. Más de 50 millones de euros levantados por la comunidad. Existen ya casos de salidas. El porcentaje de empresas activas después de haber sido incubadas, que es del 83%. Y los números en México, con la experiencia desde el 2010, no se quedan atrás. Tenemos ya 154 startups incubadas. 266 millones de pesos de capital levantado por estas startups. Ya superamos el millón de clientes con servicios que están llevando estas startups a la comunidad. 85.4% de ellas están activas. Ya tuvimos una salida. Llevamos 14 baches, 14 generaciones de empresas incubadas. Y comenzamos con esta casa, que llamamos la mansión Numa, en la calle de Campeche, en la colonia Condesa. Y simplemente de abril a la fecha ya hemos tenido más de 120 eventos con 3.500 asistentes. Para nosotros es bien importante esta parte de formación de comunidad. Como punto de arranque para el apoyo adicional a las startups, mediante programas de aceleración. Tenemos un programa de aceleración que hemos probado no solo con este gran número de startups que han pasado por México y por nuestros programas internacionales. Ya son más de 250 startups creadas por la red Numa. Con una metodología muy basada en las mejores técnicas internacionales. Con un entendimiento profundo del mercado latinoamericano y también con las mejores prácticas que han funcionado para la captación de capital y para la buena penetración por parte del mercado. Con distintos pasos, conceptualización de negocio, pruebas de concepto, crecimiento. Realmente muy enfocado a la parte de ejecución. Realmente muy enfocado a encontrar este famoso fit entre el mercado y el producto. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro proceso, del expertise, del staff que conforma Numa, del conocimiento de toda la red Numa ampliada a partir de sus mentores, etc. Y de las características del programa. Es un programa de tiempo completo. Nos gusta tener a los emprendedores aquí full time. Trabajando de forma personalizada con startup managers, con las mentorías técnicas, con las mentorías de negocios, de toda la red. Trabajando muy directa, muy cercanamente con los founders de Numa, con Federico y conmigo. Con el beneficio de tener la Numa Startup Mansion y el uso que se le da a esta casa. Con la exposición a talleres, con la exposición a la comunidad, con la exposición a la red de inversiones de Los Ángeles, a los fondos de Venture Capital. A la vinculación que se da montado en un ecosistema como el que ya tiene Numa en México. Por último, y les doy la palabra a Ana de regreso. Parte esencial del apoyo que hace Numa tiene que ver con temas de ciudades, de smart cities. Y en particular de movilidad y transporte. Nos parece un punto esencial por varias razones. En primer lugar, creemos fielmente que la enorme innovación se da cuando mejoras la vida de las personas. Y tenemos un mundo que está transicionando a vivir en ciudades. Y queremos mejorar la vida de esta gente que está viviendo en las ciudades. Y dentro de las ciudades el tiempo y los recursos que pasa la gente en el transporte. Es uno de los problemas que más afecta directamente su vida. Si creemos que la formación de innovación y de emprendimiento se da cuando la gente trabaja de forma cercana a los problemas a los que son familiares. Nos parece muy natural trabajar con problemas de movilidad y transporte. Nos parece que las tendencias mundiales van hacia el crecimiento y al incremento en la importancia relativa de las ciudades en las economías internacionales. Nos parece que nos unimos a una red muy importante de asociaciones, movimientos, organizaciones que están entendiendo esta visión de ciudades del futuro. Y nos honra mucho sumarnos a las instituciones con tan alta reputación con las que hemos trabajado desde el 2015 encabezadas por Embark para esta experiencia. Desde 2010 Numa a partir de Venture Institute ha tomado ya expertise en el tema. Una de nuestras primeras empresas incubadas han tenido que ver con temas de transporte y movilidad. Por el lado de la inversión de nuestro fondo hermano All VP hemos tenido mucha exposición al sector. Y entonces hemos ganado una expertise desde muy temprano en el ecosistema mexicano. Si a esto le sumas la experiencia internacional por el peso que ha dado también Numa en París a temas de movilidad con el apoyo de la alcaldesa de la ciudad de París, con el apoyo de grandes fundaciones a sumarse a los proyectos que ha hecho Numa en París y más recientemente en la India en temas de movilidad, creemos que se está convirtiendo cada vez más en uno de los pilares como ventajas competitivas de Numa en el mercado. No solo hacia el interior sino hacia lo que está logrando salir al mercado y lo que desde 2015 entregamos como resultados de ese primer programa con proyectos como Bicicom que nos acompaña, como Parqueo que nos acompaña, pero también como Vikingo, Accesos en Red, en Ruta, WeRide. Podemos hablar más de esos casos a lo largo de esta sesión. En resumen, en Numa México estamos muy entusiasmados por el futuro. Creemos que la experiencia del equipo de trabajo de Numa México desde Venture Institute en estos últimos ya casi seis años, más la experiencia de 15 años de Numa Internacional con la creciente red internacional, nos pone en un lugar ideal para trabajar con Embark, con las instituciones que se sumen a la visión que compartimos sobre las ciudades del futuro en identificar la nueva tendencia e innovación y nuevas soluciones para los consumidores en México. Con esto te regreso a la palabra, Ana, y comencemos a hablar con nuestros emprendedores. Muchísimas gracias, Fernando. Pues nos acompaña Carlos de Parqueo y Paola y Donovan de Bicicom. Pues tenemos preparadas algunas preguntas. La dinámica va a ser, cada quien va a tener cinco minutos para contestar. ¿Por qué emprender en movilidad y de qué manera su producto o servicio responde a la necesidad identificada? Si quieres, empezamos con Parqueo. Yo creo que si quieres emprender, tienes que partir de la idea que necesitas resolver problemas. Resolver problemas puede ser en cualquier ámbito. Si vas a emprender en movilidad, tienes que resolver en cómo solucionas la manera que se mueve la gente o cómo lo vuelves una experiencia mucho más fácil. Y sí, o sea, traer beneficios claros y tangibles al mercado. ¿Por qué emprender en movilidad? Creo que la movilidad es uno de los mayores problemas que enfrenta los mexicanos, la gente que vive en la ciudad. Y el estacionamiento es una parte muy importante de la movilidad. Es el último eslabón de la movilidad en automóvil. Y tenemos muchísimos automóviles y muchísimas personas que dependen de moverse en automóvil, ya que la infraestructura de transporte público no da el ancho para la cantidad de personas que somos. Entonces, me di cuenta de este problema y decidí emprender en movilidad al ver que hay muchísimos estacionamientos que se quedan vacíos durante el día, que podrían ser aprovechados de una manera mucho más eficiente. Si no saben un poco, Parqueo es una plataforma que conecta estacionamientos disponibles, ya sea por unas horas o por todo el día, mientras está en desuso, con conductores que necesitan alternativas para estacionarse y que dependen de su coche para moverse en esta ciudad. Sí, básicamente es por eso que creo que emprender en movilidad es una gran oportunidad. Y todavía está en pañales, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Hay un gran espacio para innovar, para intentar hacer las cosas de manera distinta, y pues ya estamos haciendo lo necesario para cambiar la manera en que la gente ocupa los estacionamientos disponibles. Ok, muy bien. Pues la misma pregunta para ustedes, ¿por qué decidieron emprender en movilidad? Y cuéntenos un poquito qué es Bicicom para las personas que no contienen. Bueno, nosotros emprendimos, igual identificamos muchos problemas, tanto de densidad de población como del uso indisciplinado del coche, problemas de mucha contaminación. Y bueno, nuestra solución a esto fue el desarrollo de bicicletas, bicicletas comunitarias diseñadas y producidas por nosotros. Y bueno, son bicicletas que podemos llevar, hemos llevado hasta 26 personas. Son bicicletas muy ligeras y muy seguras. Y esa es la propuesta que tiene Bicicom, ¿no? Bueno, es importante señalar, yo soy Paola, también de Bicicom, que la bicicleta es una solución en varios países del mundo de transporte público bastante eficiente, ¿no? Digamos, Bicicom se sube a esta solución con bicicleta para cortas distancias, como de 5 kilómetros, y con los mismos beneficios o bondades de la bicicleta tradicional, pero digamos que le agrega valor a la experiencia de compartir este paseo, ¿no? Bueno, mucha de la gente que no se anima a usar el transporte público como transporte público de la bicicleta argumenta que eso es porque le parece un vehículo muy vulnerable, peligroso. Han habido muchos accidentes recientemente y eso ha generado todo un pánico en un grupo importante de la población. Y las bicicletas que nosotros damos son de fácil acceso, van con un chofer experto. Entonces, digamos que van enamorando a todo un sector que todavía no se termina de convencer y lo van involucrando en, si vas a ir a comprar, no sé, pues al súper, agarrar el coche, pues puedes dejar tu coche y te desplazas 3 kilómetros en una bici en la que no te tienes que preocupar dónde la dejas estacionar o si te la van a robar, etcétera, ¿no? Y además tienes una experiencia con gente, vas conociendo gente nueva y de alguna manera esta experiencia diaria va generando también cultura vial, no solo por las dinámicas de los choferes que en los trayectos te van indicando las señales de tránsito o la actitud que debe tener el ciclista, manejando pues con cuidado, sino también tienes la oportunidad de poco a poco ir limando como asperezas y en cómo nos relacionamos con la gente. Esto consideramos que es muy importante porque sí genera como lazos y una mejor relación entre la gente, ¿no? Y es un vehículo que puede ser, es muy económico, entonces es de fácil acceso, ¿no? No es algo que no sea inalcanzable y a más bicicletas que podamos ubicar en los espacios públicos el costo va a ir como disminuyendo, entonces también a largo plazo, fijándonos muy bien en la estrategia porque sí hay que ser muy cuidadosos en cómo montarlo, es importante ver en lo que se puede convertir más adelante, ¿no? Sí, o sea, una de las ventajas de nuestras bicis es que no se requiere conocimiento previo, o sea, puede subir gente que nunca en la vida ha subido una bici, entonces es viable que se pueda subir. También nuestro rango de edad es de dos años hasta ochenta años, o sea, prácticamente no hay límite para el usuario. Sus mecanismos son independientes, entonces cada quien va a su ritmo, no necesitamos que, las cadenas no están enlazadas, no necesitan que la gente vaya al ritmo coordinado, ¿no? Las personas incluso pueden dejar de pedalear y no intervienen en el mecanismo, esa es una gran ventaja. Y luego, por otra parte, todos nuestros vehículos caben en ciclovía, entonces analizando, digamos, las vialidades, la ciclovía siempre son los espacios más vacíos, ¿no? Nuestra estrategia es utilizar esos espacios para transportar a más gente, ¿no? Muchas gracias. En general, estos dos emprendimientos que trabajaron en conjunto con una y con un PAC, tienen en común la misión de mejorar de alguna forma la movilidad, ¿no? La calidad de vida impacta directamente, ¿no? Si te mueves en bicicleta, estás haciendo ejercicio, te transportas, socializas. Y si no tienes que perder tiempo mientras buscas un estacionamiento, es, pues, mejora bastante tus trayectos y tus transportes. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es el proceso que siguieron para llevar sus ideas de emprendimiento a un producto, un servicio concreto? Bueno, en mi caso fue, yo vivía el problema en carne propia cuando iba en la universidad. Normalmente yo llegaba, pues, igual, en coche y quería estacionarme cerca de la escuela. Pero, pues, me topé con franeleros, luego vinieron los parquímetros, me pusieron la araña como cuatro veces. Y llegó a un punto donde, pues, sí, como que dije, ¿por qué me estoy encontrando con este problema todo el tiempo si hay un buen de lugares aquí cerca que podrían ser usados? Entonces, pues, pues, como que me metí al contexto de las empresas de reciente creación, me empecé a meter también con la idea del consumo colaborativo, empecé a enamorar de esos modelos, empecé a investigar otras plataformas con modelos similares. Y en ese entonces, este, Uber, empezamos a ver que salían plataformas como Uber y empezaron a tener un auge grande. Este, y realmente como que me empapé, me enamoró ver plataformas que conectan a personas para la eficientización de los recursos estaban siendo efectivas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, ¿por qué no hacemos una plataforma para poder acceder a los lugares privados de forma fácil y confiable? Este, así poder reducir las nuevas construcciones, poder encontrar un estacionamiento mucho más fácil y, pues, simplemente mejorando mi vida, ¿no? Entonces, todo parte de un problema personal y se va materializando en algo que, en un servicio que hoy en día está funcionando, está arrancando, está teniendo interés de las personas. Es un problema que casi todos los que tienen coche lo viven. Y, bueno, un poquito voy a mencionar los diferentes puntos para concretarlo de manera resumida. Entonces, primero date cuenta de un problema y haz un brainstorm de todas las soluciones posibles para poder resolver ese problema. Después, una vez que ya tengas una idea clara, tienes que ver un poco si es viable, si esa idea se puede materializar de alguna manera y si ya existe en otro lado del mundo. Una vez que ya compruebas eso, das el siguiente paso. Hay que meterle más tiempo. Entonces, en mi caso, yo estaba todavía estudiando en la universidad, era momento de decidir un proyecto de tesis, decido meterlo como un proyecto de tesis, le invierto un semestre, me va muy bien, me graduo con honores, me dan un premio a la innovación en la carrera de Centro de Diseño, Cine y Televisión. Y en ese momento es cuando digo, yo creo que si ya le invertí este tiempo, hay que llevarlo a la realidad. Ya no nada más dejarlo en el papel y ya llevarlo a la realidad y ver qué es lo que sale de esta oportunidad. Entonces, es cuando entro a Venture Institute, todavía no era Numa, y constituyo la empresa. Me registro en el SAT, ellos me dan todas las, pues, como metodologías para tener un orden, porque luego cuando emprendes sin tener experiencia, pues sí necesitas alguien que te diga más o menos por dónde ir. Y ellos, pues, sí cumplieron con esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, constituyo la empresa, creo el primer equipo, la tecnología falla, me tardó seis meses en desarrollar algo que realmente no funciona. Y, pues, decido romper con ese equipo y seguir con la idea. Me di un respiro y dije, pues, el siguiente año hay que seguir con esto. También me gano fondos del INADEM, eso me daba como un respiro. Y como que me hace creer en mí mismo y que si el gobierno te apoya y la celebrada te apoya y todo, es una idea que tiene potencial. Entonces, decido en este año lanzar un prototipo y la versión inicial del producto en junio, en junio 15. Y, pues, ya eso es todo y ahorita seguimos creciendo en registros. Estamos todavía definiendo temas de equipo, temas legales. Este, pero ya, ya, ya estamos, levantamos inversión, estamos viendo asociaciones con estacionamientos públicos que están realizadas en esto. Y, pues, todavía falta mucho camino por recorrer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ana, por favor, cuéntenos ahora sobre sus procesos para materializar sus ideas. Mira, Ana, fue bastante parecido a lo que acaba de escribir Carlos. Bueno, nosotros, la diferencia sería que empezamos como un proyecto de arte de intervención en el barrio La Merced, gratuito, gracias a un premio con la culta INBA. Y, digamos que, primero lo piloteamos, primero lo probamos con muchas ideas y sus campos de acción, en relación a cómo estas bicicletas comunitarias podían realizar diferentes servicios y podían estar vinculados a diferentes sectores. Sin embargo, si, digamos que recogíamos muchísimos datos y teníamos muchísima información de lo que estábamos haciendo a partir de encuestas y de preguntas a los usuarios, pero necesitábamos urgentemente poner en orden todo, como bien conocido Carlos, y recurrimos a Numa, ¿no? Entonces, este programa que están ofreciendo en coordinación también con EMBARC, para nosotros fue como la respuesta ideal, ¿no? O sea, conocerlos en esa semana del emprendedor fue así como, de verdad, algo que veníamos buscando ya un ratito, ¿no? Entonces, pudimos aterrizar todas nuestras ideas, todos nuestros números, nuestras encuestas, con cierto orden y, sobre todo, exigirnos desarrollar un modelo de negocio en el que pudiera poner, como, sí teníamos muchas ideas, pero era poner a prueba cuáles de esas ideas podían ser las más potentes y se nos hizo evidente que, si bien las bicicletas son de recreación, pueden entrar a turismo, es en el sector de movilidad donde el impacto es muchísimo más grande. Esto no significa dividirlo y eso nos gustó mucho. Hay maneras de relacionarlos. Al final, un viaje no tiene por qué ser aburrido, entonces sí está relacionado con la recreación. Esto fue muy interesante para nosotros. Nuestra coach, Katria, nos ayudó muchísimo, en verdad, a poderle dar forma y fue bastante confortante tener un equipo de trabajo, no solamente todos los de Numa, que están todo el tiempo dándote consejos y asesorías y fortaleciendo, sino estar en contacto con otros emprendedores que también están luchando por sacar sus ideas adelante y que tenían diferentes procesos, ¿no? De lo que estás aprendiendo todo el rato que convives, estás aprendiendo de cada una de las experiencias que cada propuesta había vivido, ¿no? Eso creo que es una parte fundamental y súper rica, ¿no? Y incluso ahora que se supone que ya acabó el batch, seguimos recibiendo este apoyo y sabemos que es indispensable para la comunidad de emprendedores tener instituciones tan comprometidas con, no solamente a nivel temático, conjuntarnos, sino estar ahí dispuestos y entregados como uno lo está, ¿no? O sea, casándose con tu idea. Sí, bueno, también tuvimos un tiempo de pilotear diferentes formas de cómo subsistir como proyecto. O sea, después del año que nos dieron la beca, realizamos muchas actividades, hicimos conciertos en bicicleta, hicimos rutas históricas, hicimos hasta cada hoja en bici, ¿no? Pero de alguna forma eran actividades muy, o sea, de mucho impacto, pero no había forma de monetizarlo, ¿no? O sea, estaba solamente por la beca. Entonces, durante un año estuvimos probando varias formas, ¿no? O sea, metimos a más convocatorias, intentamos en el ramo de la publicidad, hasta que nos fuimos, la necesidad misma del endeudamiento que fuimos teniendo nos hizo salir a las calles y ofrecer el servicio como paseo, ¿no? Y también tuvimos nuestra prueba de aprendizaje ahí, o sea, primero no sabíamos ni por dónde llevarlo, ni cuánta distancia, ni a qué costo, ¿no? Entonces, probamos de muchas maneras, o sea, al principio lo dimos gratuito, luego fue cooperación voluntaria, hasta que la insistencia de andar ahí, ahí nos fueron posicionando y ya después pusimos un precio primero de 20 pesos y al final ya quedó de 25, ¿no? Ya con permisos de gobierno y todo, operamos durante un año. Y bueno, ha sido mi experiencia, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Como última pregunta, Carlos, ¿cuáles son los principales retos que has enfrentado con Parquea? Bueno, los primeros retos a los que te enfrentas es, si emprendes solo, tienes que estar como doblemente decidido que puedes hacerlo y estar decidido que vas a poder buscar las herramientas necesarias para poderlo hacer, porque es muy complicado avanzar si estás solito, porque tienes que poner el casco de todos los puestos posibles dentro de una empresa y tienes que resolver mil problemas que sí, es muy complicado hacerlo de tú solito, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. También, el otro problema es lograr consolidar un equipo que esté comprometido con tu idea. Es bien complicado. Hay que hacer todo lo necesario por mantenerlos motivados, no solo comprometidos, pero también cada día tienes que hacer que la máquina funcione. Y hay veces que la gente no tiene las ganas, entonces tú tienes que hacer que te ayuden y darles todas las herramientas posibles. Esto es lo que más me ha costado trabajo, sobre todo con los equipos de tecnología, que no hablas tampoco en el mismo idioma que ellos, y ellos tienen otros proyectos y creen que se pueden comer al mundo, y entonces es muy difícil poder, pues sí, motivarlos a tal grado que solo te pelen a ti, ¿no? Para que salga lo más rápido tu producto y tenga los menores errores posibles. Pero bueno, ahorita con mi equipo ya hemos encontrado como la manera de trabajar y es simplemente encontrar la manera, ¿no? El tercer reto más importante es levantarte todos los días con las mismas ganas que tienes al principio y con la determinación de que tu proyecto va a ser exitoso y que solo hace falta paciencia y trabajo constante. Eso es lo más indispensable cuando creas una empresa. Tienes que tener perseverancia, tienes que trabajar diario y aunque sea mucho más llamativo, a lo mejor es el placer temporal de recibir un sueldo en un empleo seguro. Entonces, sí, dar como ese brinco de decir, no importa, no estoy recibiendo sueldos, estoy trabajando por cumplir mis sueños y estoy haciendo todo lo necesario para que sea así, también es muy gratificante. Otro reto importante es el no tener experiencia en muchos ámbitos que representan el llevar la dirección de una empresa. Sobre todo los aspectos, por ejemplo, los aspectos legales o contables. Yo no tenía ni idea de qué era una factura, cómo funcionaban las facturas y todas las modalidades que tienen. También hay un esquema fiscal que tienes que cuidar. Tienes que cuidar muchos aspectos que realmente, si eres un empleado, jamás los ves. Te metes solo en una especialidad y ya no sales de ver esos problemas. Al emprender te vuelves una máquina de resolver problemas de cualquier tipo. Y el tercer, bueno, el último, perdón, el quinto reto es el reto del huevo y la gallina en las plataformas digitales. El reto del huevo y la gallina es como, he explicado de manera sencilla, es qué viene primero, a qué tienes que enfocarte primero, si en tener proveedores o en tener la demanda. Entonces, pues sí, Parqueo se ha enfrentado un poco a ese reto de conseguir lugares de estacionamiento en volumen y poder dar a conocer el servicio de la manera más barata posible. Y, bueno, esos son los cinco principales. Ok. Y, bueno, ustedes comparten algunos retos como emprendedores, pero sin duda cada empresa es diferente y enfrenta algunos retos bastante particulares. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, como comentaba Carlos, en relación al equipo tuvimos mucha suerte. O sea, somos cuatro los socios y tenemos como mucho respeto y empatía desde el principio, pero sí nos dimos cuenta dentro de la comunidad de emprendedores que era algo, pues, de verdad, de mucha suerte. O sea, se dio de manera orgánica y no tuvimos que luchar mucho por eso y, pues, es bien sólido. Más bien nosotros, yo creo que sería bueno importar, mencionar, perdón, que a lo que sí nos tuvimos que enfrentar está más en relación a la innovación de los servicios. Digamos, a primera vista, cuando tú ves nuestra propuesta, se puede caer en una idea muy fácil, ¿no? De, ah, mira, ese modelo de negocio es fácil de replicar, me copio la bicicleta, la pongo en una esquina y ya está, ¿no? Y, sinceramente, hay muchísimo trabajo atrás, no solamente de la... La propuesta no es sólo la bicicleta, ¿no? Que sí es un vehículo con una tecnología especial, patentado y toda la cuestión. O sea, sí implicó una curva de aprendizaje grande. Pero el verdadero reto de nuestra propuesta estuvo en encontrar maneras que no existían de hacerlo funcionar. Entonces, te digo, no sé, pues, desde algo tan sencillo como la seguridad, en que la gente te dice, ah, pues, pero pónganse casco, ¿no? Y, no, pues, no es un tema de ponerse casco o chaleco reflejante, ¿no? Es mucho más serio, ¿no? Tienes que contratar un servicio para usuarios, tienes que contratar un servicio de seguro para tu chofer. No puedes poner a cualquier persona a ser guía de la bicicleta. Tienes que estar muy bien capacitado. Entonces, tienes que armar el curso de capacitación. Un poco como dice Carlos, te vuelves un todo lobo, ¿no? De repente estás haciendo cuentas, pero también estás armando un curso de capacitación, pero también estás resolviendo la plataforma web y la aplicación, ¿me entiendes? Entonces, sí, lo de nosotros está más vinculado a esta innovación y a encontrar formas. Después, es importante también señalar que lo que es emprender en México es todo un tema también pesado, ¿no? Y no es con afán de aplastar o desmotivar, sino más bien es bueno ser realista y saber a qué te enfrentas, ¿no? O sea, sí, estás en México, puedes estar bastante mejor que otros países menos desarrollados, pero también están en pañales en relación al emprendimiento. ¿A qué me refiero? Y ahí hay un tema súper importante para nosotros. Cuando uno dice que el emprendimiento está en pañales, la mayoría de la gente piensa que es el grueso de la población la que no entiende lo que es emprender. Y no es verdad. O sea, nosotros con la bicicleta lo vivimos de frente. Todos los usuarios, tú los podías detener a hacerle miles de preguntas y ellos se detenían, te explicaban qué les gustaba, qué no, te daban ideas de cómo mejorarlo. O sea, de verdad la disposición era increíble, ¿no? Y lo sigues haciendo. Es más bien, es curioso, pero el sector en donde nosotros hemos encontrado resistencia, digamos, es en nuestros representantes, por ejemplo, políticos, ¿me entiendes? Es decir, en agentes que son indispensables para que esto suceda. Entonces, pues porque ocupan puestos de poder que pueden facilitar las cosas, ¿no? Y que yo siento, no todos por supuesto, ¿no? Pero yo creo que todavía una gran mayoría, y eso es lo lamentable, que no llegan a entender que emprender, o mejor dicho, reducen el emprender a ah, esto cuesta, tiene un costo, entonces no es social, ¿no? Es tú lo que estás buscando es lucrar, tú quieres hacer un negocio. Entonces hay una percepción muy equívoca de lucrar, de hacer negocio, ¿me entiendes? De prosperar, o sea, es como, es un poco absurdo, pero luego se piensa que la sociedad tiene que ser gratis. Hay ideas que ya son caducas, ¿no? Y uno tiene que pensar con esa mentalidad futuro, pues de país desarrollado, ¿me entiendes? Que puede plantearse que es todo lo contrario. O sea, reducir el emprendimiento a... Esto es ganar dinero, es lo único que te importa. Es quitarle todos los valores, ¿no? Y es reducirlo a una cuestión monetaria y, por ejemplo, dejar de lado justamente que es social, que es cultural, que promueve la salud, que el alcance, la soluciona, los problemas ecológicos son enormes, ¿me entiendes? O sea, ni se diga la cuestión de crear lazos fraternales, ¿no? Entonces, yo ahí es donde me gustaría poner mi atención. Cuando escuchemos de un emprendimiento, fíjense bien en los beneficios que se obtienen con este emprendimiento, ¿no? O sea, seamos parte de ese emprendimiento y veamos quiénes son, cómo curiosamente la gente que menos recursos tiene es la que más nota lo urgente de estos emprendimientos. O instituciones que ya están muy metidas en el tema, ¿no? Digamos, en BAHAR, NUMA, pues sí, te acogen, te apoyan y te ayudan a salir adelante. Pero qué pasa con estas otras personas o instituciones, ¿no? Que además uno espera que estén ahí para eso, ¿no? De alguna manera tú votaste o elegiste a alguien para eso, ¿no? Para que te ayude a resolver la situación actual, ¿no? Para mejorar el país, pues, para sacarlo adelante, para ponerlo realmente a competir, ¿no? Digamos, nosotros siempre hacemos bromas con esto de movernos, ¿no? Sí, pues mover a la ciudad es algo muy potente, ¿no? Y como estamos viendo, en el tema de movilidad específicamente, pues puede ser de muchas formas, ¿no? Y vale la pena. Muy bien. Tenemos algunas preguntas del público. Aquí, pues, voy a hacerles las preguntas y el que quiera contestarles a ustedes. ¿Qué pasa si una idea es nueva o no se ve en otra parte? ¿Cómo saben si vale la pena, pues, sí, aventarse y no hacer? Bueno, en nuestro caso nos dimos cuenta de lo potente del proyecto desde que lo propusimos como algo cultural. O sea, las bicicletas, como decía Paola, hicimos un grupo muy interesante de diseñadores y artistas y gente que se involucró en el proyecto. Entonces, inmediatamente nos dimos cuenta del fenómeno. O sea, las bicicletas funcionaron muy bien, las actividades fueron muy innovadoras y pues se veía luego que esto podría ser un gran éxito. Ahora, lo difícil era cómo, ¿no? Entonces, durante este año, bueno, un año lo bloqueamos y obtuvimos inmediatamente respuestas de la gente. O sea, lo que nos dificultaba era las formas, ¿no? ¿Cómo? Ahí es importante señalar que nuestra duda fue, a ver, claro, es una maravilla porque es gratis, ¿no? Este, ¿qué pasa si cobras? Entonces, al salir a la calle y cobrar y ver que no solamente a la gente le encantaba, tuvimos, hicimos la encuesta esta a usuarios y el grado de satisfacción del cliente era del 97%. O sea, te juro que a pesar de que veíamos su alegría, nunca nos imaginábamos que iba a ser tan alto. Y eran 25 pesos, o sea, no estás hablando de una ganga, eso es un dinero importante, ¿sabes? Entonces, digamos, si la gente, que además veíamos que era gente que tampoco es que le sobran los recursos, se daba el lujo de gastarse 25 pesos por persona para tener una experiencia familiar o con los amigos o hasta solos, porque mucha gente se subía sola. Entonces, esto funciona de todas maneras. O sea, no va a haber formas de que no funcione. Y qué bueno que se haga, lo vuelvo a señalar, con la decisión de los recursos de cada uno. O sea, si yo quiero probar algo o algo me gusta, lo pago. Y es una manera de reconocer, este servicio es bueno, y si no lo pago y no lo consumo, le estoy diciendo a la persona que lo hace, todavía no me convence, ¿no? O me bajas el precio, o me mejoras el servicio, o lo que sea. O sea, creo que sí es una muy buena manera de medir si funciona o no. Bueno, ¿cómo se ha comportado el gobierno en cuanto a permisos o incluso regulaciones? En mi caso, en mi parqueo, no ha habido ninguna regulación al respecto. Realmente, simplemente he ido a varios encuentros con el gobierno y están abiertos a entender cuáles son las nuevas necesidades y las nuevas soluciones de movilidad actuales. Entonces, no sé, no sé, en el caso de Bicicom haya algún tema de regulación, pero les cedo la palabra. Pues es que nos ha tocado de todo. Hay, hay, ha habido lugares de gobierno que nos abren las puertas y les interesa mucho. O lugares culturales o sectores privados que les interesa mucho el proyecto, pero también hemos enfrentado todo lo contrario, ¿no? O sea, hemos tenido problemas con la policía, hemos tenido problemas con el mismo gobierno y algunas autoridades que regulan esto, pues, nos están cerrando las puertas en el otro de abrirlas, ¿no? O de comprender este emprendimiento. Entonces, sí hemos tenido otros grandes problemas de... Pero no es como tal una regulación. Bueno, que... Es que hay huecos en la ley, o sea... Digamos, si tú eres un vehículo de autopropulsión humana, no hay ninguna ley que te prohíba circular por las calles. El tema comienza con lo del cobro. O sea, para tú realizar una transacción en la calle tienes que tener ciertos permisos. Entonces, por un lado, que no haya una ley que regule una bicicleta no tiene placas, ¿no? O sea, digamos, no tendrías por qué tener ningún problema con, con, este... Con, sí, con, no sé, la policía de tránsito y así, ¿no? Sobre todo si no generas conflicto, ¿no? Si no te paras en cualquier calle a hacer ayuda a interrumpir el tránsito. Este... Pero, y eso es bueno y malo. Que no existe la regulación hace que, de repente, un policía se quiera pasar de listo, ¿no? Y te la quiere inventar en el momento. Entonces, si tú conoces la ley, pues, luego, luego te defiendes y dices, a mí nadie me puede detener porque la verdad es que... Enséñame la ley donde dice que yo no puedo circular. Ni siquiera tengo placa, ¿no? Que te llevo al corralón. Dime dónde dice que yo no puedo, ¿no? Y te puedes defender. Sin embargo, este... Es algo que como no está claramente especificado en la ley, pues, en el caso de que te carguen y te lleven, pues, ahí te lo encargo. ¿Cómo te defienden, no? Entonces, este... ¿Qué? Nos ha pasado, ¿no? También. Entonces, sí, es un tema bien delicado. Mira, todo el mundo nos decía, uy, los policías se te van a tirar encima todos a pedirte dinero. Pero, de verdad, no es verdad. No, o sea, fueron bien poquitos los que han querido hacerlo. Y luego, luego, cuando les explicabas el proyecto, como que trataban de retroceder y poner una actitud hasta medio avergonzada, ¿sabes? Si creías que te estaba insinuando dinero, pues, no, ¿no? Había como un retroceso. Es, es este... Yo creo que la cosa está como un poco más arriba, ¿no? Es, este... Y también otro tema en relación a la ley es, este... ¿Cómo se regula el espacio público? Es delicadísimo, pues. Las políticas de uso del espacio público, ¿no? Tienen que ver, digamos, si eres artista, funcionan de una manera. Si eres un individuo común y un vecino, de otra manera. Si eres un club, de otra manera. Si eres el, no sé, pues, el emprendedor que está haciendo movilidad, se comienzan a poner las cosas más serias, ¿no? Entonces, este... No sé, creo que ahí podrían haber muchos más... Mecanismos más fáciles para medirlo, ¿no? Digamos, no sería lógico decir, si tienes 60.000 usuarios en 12 meses, algo bueno estarás haciendo y entonces te quiero invitar para que hagamos algo juntos. A mí eso me parece lo lógico, lo coherente. Pero no nos está sucediendo. Nos está sucediendo un poco lo contrario, ¿no? Es, este... Ah, mira, 60.000 usuarios. Ya, pues, yo también lo puedo montar y lo monto aquí y ahorita, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso creo que responde un poco a la pregunta. Bueno, pregunta también. ¿Cómo solventar la primera inversión para el desarrollo de una nueva idea? Eh, pues, primero tienes que... Tu papá. Sí, tienes que tener un poco el colchón. En mi caso yo sigo viviendo en casa de mis papás. Entonces, no necesito pagar un lugar donde vivir. Pero, pues, sí tienes que ahorrar. O sea, yo he invertido mis ahorros en los primeros prototipos y eso me funcionó para levantar capital semilla. Entonces, tienes que planear un poco el tiempo en el que te vas a tardar y si lo vas a poder, este... Pues, mantener. Si no, pues, la verdad estás fuera de... Fuera de... Out of business, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué tan accesible es la información para acceder a recursos gubernamentales que apoyan a emprendedores? Eh, o sea, para ustedes, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido acceder a sus recursos y qué otras alternativas existen? Eh, pues, ha sido fácil. La información está ahí. Es cuestión de... De involucrarte y meterte bastante. Eh, en mi caso también ayuda que... Que haya estado con... Con Numa. Ya que son una incubadora de alto impacto y en varias convocatorias. Te piden que tengas el respaldo de una incubadora de este tipo. Este, pero la información está ahí. Hay muchos, este... Organismos que te pueden ayudar, como el Conacyt. Este, hay otros más chiquitos. El Inadem yo creo que es el más grande y el que... Y el más accesible para todos los emprendedores y para los que quieren emprender hoy en día en México. Y, bueno, ¿cuánto implica en términos monetarios el desarrollo de una... Eh, varía mucho de app en app y lo que quieras hacer con la app. Eh... La idea es ser progresivo con lo que le vas agregando a la app para que te salga lo más barato. Muchas veces, este, los emprendedores quieren diseñar un producto súper completo basado en sus hipótesis, pero, pues, tu hipótesis puede estar incorrecta y ya le invertiste muchísimo dinero en muchísimo tiempo porque finalmente estás comprando el tiempo de los programadores y tú le puedes agregar lo que sea que se te pueda ocurrir, pero si no lo valida el mercado, pues, realmente lo estás echando a la basura. Este, un poco, eh... Yo me he dado cuenta de eso, de que le metemos horas en desarrollar algo que yo creo que puede funcionar y a la manera que no está funcionando. Tienes que mantener tu desarrollo tecnológico lo más simple posible. Este... Este... Posible. Entonces, una plataforma puede ir desde los 150 mil pesos hasta el millón de pesos. Y así el mantenimiento y le vas agregando nuevas cosas, vas puliendo algunas otras y demás. Muy bien. Pues, esas eran las preguntas del público. Voy a ceder la palabra a Miriam de CEC del Ten Bar. Bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias por la participación. La verdad es que las experiencias que nos han dado sirven bastante para gente que esté pensando en emprender y de cómo le puede hacer o qué retos realmente se van a enfrentar y que vayan pensando, ¿no? En la estrategia que van a seguir. Y, bueno, para cerrar la sesión, damos un par de anuncios como cada sesión. Uno es invitarlos cordialmente a nuestro congreso, Ciudades y Transporte, que va a ser del 10 al 12 de octubre. Y recordarles que el registro está abierto, que en la página de ciudadesytransporte.org pueden regresar su registro y ver más información. Y también comentarles que vamos a tener varios talleres de diversos temas, tanto de desarrollo urbano como de eficiencia energética en cuestión de transporte. Y que, bueno, el costo de los talleres ya incluye su entrada al congreso. Entonces, están cordialmente invitados. Ayer nos vemos en octubre y anunciarles nuestra siguiente sesión, que por única ocasión va a ser el miércoles 14 de septiembre. Siempre lo hacemos los jueves. Pero en esta ocasión, por las fiestas patrias, lo pasamos para el miércoles para que tengan tiempo de escucharlo y no se lo pierdan. Y en esta ocasión vamos a tener a Cecilia Martínez, que es jefa de la Oficina Regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Y ella nos va a estar comentando la nueva agenda urbana, la transformación desde la gestión local, un poco en el contexto de Habitat 3. Entonces, los invitamos para la siguiente sesión y les agradecemos mucho por su asistencia y su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.